¡Suscríbete al canal! Yo nazco en Guayaquil, pero mi madre es sanborondeña, y viví toda mi infancia, la mayor parte de mi infancia, entre San Borondón y Vinces, porque Vinces, mi papito tiene la hacienda hasta el día de hoy, y pasaba, como te digo, los tres meses de vacaciones allá, pero las vacaciones eran inolvidables, en la calle jugando fútbol con los varones, malcriada, medio malcriada, medio malcriada era, y ¿sabes qué? Como vi a mi mamá toda la vida, nunca me enseñó las diferencias o las limitaciones que la sociedad da al género femenino, entonces para mí, todo lo que hacían los varones, yo también lo podía hacer. De toda esta época maravillosa, linda y bella, en la niñez de Cintia Viteri Jiménez, ¿qué fue lo que más le gustó? Esa libertad que tenía para jugar, para vivir, y para compartir con mi hermano del alma, que me acompañó hasta los 15 años, pero para mí hay dos fases en mi vida, antes de y después de, hasta los 15 años, la niña más feliz del mundo. De los 15 para adelante, es como que nos hubieran, con un machete mutilado la vida, mi único hermano, el mayor, el dos, tres años mayor a mí, murió. De cáncer, de leucemia, fue un golpe devastador, mis padres hasta se separaron en esa época, nadie sabía dónde estaba, yo recuerdo que yo me volví una adolescente rebelde, malcriada, ni siquiera le decía a mi mamá dónde iba, me subía en la buseta y me iba de un lado para otro, iba a hacer mis deberes al cementerio. Me empecé a vestir con los cinturones de mi hermano, con las camisas de mi hermano, era una forma de tenerlo cerca. Hasta el día de hoy yo no puedo ver fotos de mi hermano, o hablar sobre mi hermano, porque, porque es horrible, para mí es acordarme que él existió y que se fue tan niño, él tenía 17 años, iba a cumplir 18, lo graduaron después de que murió. Yo recuerdo que mi papá decía en esa época que él iba en la camioneta al campo y que él muchas veces se puso el revólver en la sien y que lo único que lo detenía era que los curas le hubieran dicho que si se mataba, me iba a volver a ver a mi hermano. En esa época con tamaño dolor, tamaño dolor desgarrada que lo tiene hasta el día de hoy, yo salí embarazada a los 16 años. Mi madre me dijo, sabes que algo muy inteligente, algo muy inteligente, no te cases, me dijo, no te cases, Cintia, tenga tu bebé, no cometas un error sobre tu error, este, que criamos a tu bebé juntas. Y el padre de mi hija fue a la casa con su familia, quiso casarse, con velo y corona hasta por la iglesia y finalmente resultó lo que dijo mi mamá, a los pocos meses era mi madre la que salía con un palo a la calle a defenderme de mi agresor. Yo la veía tan... ¿Cómo fue tu agresor? Porque se volvió mi agresor. ¿Te pegaba? Se volvió mi agresor físico, sí, por eso es que yo entiendo a las mujeres agredidas. ¿Te pegaba? Bueno, yo sufrí agresiones físicas muy violentas. Por eso es que yo entiendo lo que es que te boten del colegio, que después te saquen del colegio porque contaminabas, entre comillas, a los demás porque tenías una hija, que antes de colegio, en colegio, viendo quién te aceptaba. Tuve a mi hija, a los 17 nació, lo mejor que nos pudo pasar es no volvernos a ver en la vida. Y lo peor, no, y lo peor que pudo pasar es que no volvió a ver a su hija en su vida, pero no por mí, sino porque no quiso. Luego de todo esto, llega Cintia Viteria a la televisión. Yo estudiaba periodismo, dos años estudié periodismo, pero de ahí decidí cambiarme a leyes. Estudié leyes y me gradué de abogada en la Universidad Estatal, pero durante el estudio salí en una portada de una revista, la otra en ese entonces. Sí, aquella, hace años. Sí, en pantalón de barro. Y me llamó por esa portada Roberto Espioso. Eso fue hace siglos, sí sabes, ¿no? Hace siglos, hace siglos, pues yo tenía 19 años. De hecho, la revista creo que se terminó. Se terminó, se extinguió. Pero esa portada me ayudó. Me llamó Roberto Espioso. Yo recuerdo esa revista. A preguntarme si quería ser reportera de tu canal. De RTS. Y él junto con Gloria Gallardo, eran directores, y yo fui a trabajar ese canal por esa portada. Y yo me acuerdo que yo ganaba 4 mil sucres en la corte. Y él me ofreció... ¿Qué haces a la corte? Era ayudante de juzgado. De ahí me llaman para ganar 4 mil sucres. 4 lucas, imagínate. Para ganar 50 mil sucres. ¿Tú sabes lo que le dices tú para mí? Lo multipliqué por todos los tarros de leche que por qué me pagué a Johanna. Y dije inmediatamente, sí, en la vida había sabido de televisión ni nada. Dije, sí. Y ellos dos me enseñaron, Gloria y Roberto, desde sentarse conmigo al lado de las máquinas hasta acompañarme a las entrevistas. Qué bueno. Y bendito sea Dios, resulté ser buena periodista. Ser buena periodista. Me encantó la investigación y me preparaba tú no sabes cuánto. Tenía todo mi archivo, así como hasta ahora, el archivo de cada caso, cada personaje que yo iba a entrevistar. Antes de entrevistarlo lo estudiaba, sabía qué hizo, qué no hizo. Gloria se fue a trabajar para la primera campaña presidencial. Y ibas a la política. Y ahora alcalde Jaime Nebo. Y ibas a la política. Y me llevó de periodismo. Cuando empecé a... Yo ya era abogada. Claro, pues. Cuando empecé a la primera elección en el 97 para ser asambleísta, yo creo que si no hubiera tenido el carácter que tengo, no hubiera sobrevivido a un mundo de pirañas. Porque esto es un mundo de pirañas. La política. La política es un mundo de pirañas. Haces ejercicio, ¿cierto? Sí, también. Camina. Que sales a las cuatro de la mañana a trotar y esas cosas. No, no, no. Haces nunca. A mí nadie me levanta a las cuatro de la mañana. No. No. Y si quieres para el mañanero. No, no, no. No hay ni eso. Hasta malenio me puse. ¿Qué quieres hacer actualmente, Cintia? ¿Qué quisiera? Muy aparte de la política. Muy aparte de eso. Bueno, en tu vida, con la política, con todo. ¿Sabes qué? Quisiera estar en algún cargo que me permita hacer cosas por las personas. No solo leyes. Yo en el aspecto de leyes me he dedicado más a la seguridad, a todo lo que tiene que ver con la delincuencia, desde que fui asambleísta en el 98 hasta el día de hoy. ¿Cómo es entre semana con los hijos, con los bebés? Me encanta dejarlos en el colegio, me encanta irlos a ver, me encanta llevarlos a sus clases de pelea, me encanta llevarlos a... ¡Uy, qué rico! Mira tú. ¿Vean esas? Por favor, por favor, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Ningún hombre me va a comer la boca. ¡Ay, qué rico! ¿Tú bebes? ¿Bebes? Así les digo yo y mi hermana. Me dicen, ¿bebes? Ya te va a cumplir la primera 30 años y sigue haciéndole bebes. ¿30 años? Claro, no es la primera. Yo tengo 46. No, ya me quitaste dos años. No, a los 16. Y, chicas, eso no se hace. En la música nacional, siendo tú tan hija de tu madre, porque es verdad, la doctora María del Honor Jiménez de Viteri, le encantan los pasillos. Sí. ¿Qué canción crees tú que te identifica más junto con María del Honor y junto con El Pasillo? ¿Sabes que mi papá, siempre que nos llevaba a la hacienda, Vinces, iba poniendo sus casetas, por la gran caseta, y de San Brondón, de ambas dos, dijo el Montuvio. De ambas dos. Oyendo su música, se me quedó para toda la vida, pues, este, bueno, Julio Jaramillo. Guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo, sin nombre, si no te escucho. Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto, tú que te recibes en tu madera, mi llanto, llora conmigo si no lo vieras volver. Señoras y señores, esa es la música bacán. Y no solamente a una asamblevista, a una reina de belleza, a una concejal, acaban de ver a un ser humano. Y salud. Salud. Mirándote los ojos, por cierto. Son siete años mal sexo, Ana. Por eso, déjame, no, quitar mi mirada de los tuyos, a ver. Es así, es así. ¡Suscríbete!